Listo con el tema del satánico doctor, no, que simplemente se llamaba doctor, no, aquí le pusieron el satánico doctor, no, pero no con el, no, no, no sabía decir que, que, pues si, muy bonito, y entonces señor Villalobos, la premier de espectro, en el auditorio nacional de James Bond, estuvo el elenco, estuvo el director, San Méndez, los principales actores de la película, e insisto, este, señalaron en varias ocasiones que era la premier para el continente americano, la película comienza, James Bond, está en una especie de carnaval, este, desfile de Disneylandia, en el centro histórico, dice que con motivo del día de muertos, que eso no existe en nuestro país, y va con una máscara, y va llevando una mujer de la mano, que trae un antifaz, se meten en el hotel de este de la Ciudad de México, que es muy bonito, Sí. Llegan a un cuarto, parece que la va a besar, y en eso, cuando ella voltea, él ya está de traje, saliendo por la cornisa, con una pistola para matar a un hombre, eso es todo lo que sale Stephanie Sigman. Ajá. Ah. Ya, creo que ni habla. Ya. Ya. Que por cierto, nada más hago un, hago un paréntesis, iban vestidas Lía Cedó, este, Mónica Bellucci, preciosas, y esta pobrecita. Sí. Como de Héctor Terrones, no, 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 no. Vestido rojo, ¿no? Un vestido rojo que se ve ya, pero como de telón del frufru, pobrecita, porque que le enseñan a vestirse, ¿no? Bueno, no sabe ni caminar, bueno. Entonces, él agarra, y va a disparar un hombre que que se ve que es muy malo. Que es maluco. Y entonces le dispara, y entonces una explosión, y entonces lo sigue persiguiendo este malo, entre el carnaval este, que te digo que es como Disneylandia, se sube el malo hacia un helicóptero, porque además, James Bond no, este, es susceptible. De ningún análisis, porque entonces ya no te diviertes. No. Un helicóptero que llega a la, a la plancha de, de, del zócalo, el malo sube, James sube, tiene una pelea, el helicóptero parece que va a caer, na, 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 y lo mata. O sea, James Bond al malo, ¿no? No, bueno, de hecho, Fausto fue el que me dijo, un agente secreto que todo el tiempo está diciendo su nombre verdadero, es ridículo. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo es, mucho gusto, James Bond, agente secreto. De hecho, el 007, el indicativo es para que no sepas quién es, para guardar su energía. Y todo el tiempo dice, o sea, si no dice Bond, James Bond, en la, en la única en la que no lo hace, es en Casino Uruguay. Pero bueno, no sé si en, la pena lo están conociendo. Yo creo que Daniel Craig no lo hace. Bueno, déjenme continuar, déjenme continuar, luego, no la han visto ustedes, ¿verdad? El único que lo ha visto soy yo, vale usted. Bueno, escúchenme, para que pasemos ya todo lo que si Fausto pensó, que si Fausto entendió, que si Fausto percibió, que si Fausto sintió. Bien, el malo, ¿cuándo es este...? Elimina al malo y toma el control del helicóptero y se va James Bond. El malo, un malo, no mi... No, no, un malo, un malo. Entonces llega James Bond a Londres... O sea, ya eso es todo lo que sale en México. Ahí, y toma el control del helicóptero y ves un poquito más de la Ciudad de México, que eso sí, se ve preciosa la gente de Mancera y su muy buen trabajo, porque se ve preciosa. Yo decía, si abren un poquito más la toma, se va a ver Tepito, ¿no? O si abren un poco más la toma, se va a ver la Guerrero. O si abren un poquito más la toma, se va a ver la doctora. Es que todo está... Las banquetas horrendas y el pavimento espantoso, el graffiti, las pintas, pero no. Logró la gente de Mancera, que le mando un abrazo, muy bonita se ve la Ciudad de México, en verdad. ¿No logró la gente de James Bond? No, trabajaron con el GDF, ¿eh? No, pero le habrán dicho, no tomes aquí, mira, se ven las prostitutas de la Mercedes. No, no tomes aquí, se ven los ambulantes. No, no tomes aquí, que están los de los 300 pueblos, ¿no? Bueno, pues sí. Se ve muy bonita la Ciudad de México. Pues qué bonita, y entonces... Después llega, llega a este, a Londres, y está M, y ahora es Ralph Fiennes, que le dice, ¿qué fuiste a hacer a México? No, Ralph Fiennes le dice nada. Le dice, ¿qué fuiste a hacer a México? Y él, pues yo tenía que ir, estaba de vacaciones, y esto pasó. Le dice, a ver, nos metiste en un problema internacional. Y atrás, Claudia, sacando unas copias de dos. Mi James Bond llega después a su casa, y llega una, la secretaria de Ralph Fiennes a verlo, entregarle unas cosas, y él le enseña un video donde está Judi Dench, que le dice que mate a este hombre, que él mató en México, y que asista a su funeral. Ajá. Entonces, James Bond, después le dice, mira, me acaban de suspender, porque lo suspende Ralph Fiennes, y le meten en la sangre una especie de localizador para saber dónde anda mi James Bond. Ajá. Y entonces, el que le pone eso, que su amigo le dice, tienes 48 horas para hacerte invisible. Entonces, James Bond se va a Roma, al funeral de este hombre, y ahí conoce a Mónica Bellucci. Ajá. A quien se la echa, y ya no vuelve a aparecer Mónica Bellucci, que es la viuda de este hombre al que mata. Pero se la echa. Y que le da la clave. Pero se la echa. Sí, se la echa. Bien, bien, oye. Y ahí comienza, y ahí comienza, porque les platicé los primeros diez minutos. Ahí comienza la película donde va a buscar a una corporación llamada Espectro, que quiere tomar el control de los laboratorios, y que genera enfermedades para hacer dinero en el planeta, y todos los hilos sueltos que quedaron desde Casino Royal, les aviso, aquí van a llegar a feliz término. Ah, ¿verdad? Y tú dices, ay, es que, y los dejó. Es que. No, lo que dije, no, no, no. No, no. Tú dijiste. Qué payaso es San Méndez. Tú dijiste que San Méndez estaba viendo Skyfall, y dijo, ay, creo que dejé algunos hilos sueltos. Tengo que hacer la siguiente película. Pero eso es por contrato, no es una cosa de que, ay, dejé las tortillas en el sartén, voy a voltearlas. Se contrató nada más por esa, y ya le dijo, ya, está ahí nomás. El asunto. Se contrató por Skyfall. Nada más. Es que. Y luego ya se recontrató para eso. O sea, si usted vio todas las películas de Daniel Craig, y seguramente es la última, ya va a entender estas cuatro películas a dónde iban. Esto es la conclusión de todo esto. Ahora, ¿cómo está la película? Increíble. Ajá. ¿Por qué? Porque vuelven al James Bond de Roger Moore. Entonces imagínate el James Bond de Roger Moore, pero con Daniel Craig. Ajá. O sea, con el nivel de actor que es Daniel Craig. Sí. Porque ahora sí anda en el fucking, se enamora, tiene, es inverosímil, ¿no? Ajá. No permite un análisis, pero es muy divertido cómo pelea con los malos, los malos que le ponen, ¿eh? Ajá. Se los ponen unos casi, casi invencibles. Mi James Bond te anda por África, por Europa, por América, vestido de nervios, en Tom Ford principalmente. Ajá. Con cuerpazo de nervios. No, no, no. Pero además tiene parte humana, mi James Bond, porque tiene que ver con su pasado, con su familia, con el amor, con la mujer que perdió. Cada huérfano a los 11 años, James Bond. Exactamente. Ese es un punto clave de la película. Ah, bueno. Que no te voy a decir más. Esta información la sabe cualquier conocedor de Bond. O por lo menos los nerds, pero lo saben. Bueno. ¿No? Y Fausto, y tú y yo. Y Claudia no los sabías enteros. Porque saca copias no más. Era que era huérfano a los 11 años. Sí, tiene que ver con eso también. Con su personalidad. Sí. De hecho, James Bond es una especie de caballero medieval. Este, y M era como la reina. O sea, a ver, hay una lealtad. Por eso es tan leal. Sí, claro. Por eso los agentes doble cero tienen esas características. No, y trabajan para la reina. No tienen familia. No tienen nada que perder. Por eso son capaces de arriesgar la vida y no están atados a nada. A nada. No, pero aquí todo está en peligro. Este, toda la organización de James Bond, ¿no? Para la que trabaja James Bond, el servicio secreto británico. Todo está en peligro. Este, la organización de este espectro es lo más fuerte que hay en este planeta. Son malos, malos, rete, malos. Pero James Bond está preparado para eso y más. Pero viajador. Eso sí, te viaja. Yo quisiera, yo quisiera tener la capacidad para empacar de James Bond. En un segundo empaque lleva smoking, traje pegado, traje de día, camiseta de lino, zapatillas. No, 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 no. La película vuelve a esto, que es fantástico. Que es no tomárselo tan en serio, pero a la vez sí tomarse en serio el trabajo. Yo le decía a Mauricio Valle, porque estábamos juntos, que el coordinador de producción de esas películas dura un filme. Porque acaba con cáncer de próstata. Debe ser dificilísimo coordinar a tanta gente, tanta locación, tanta cosa. La película está fantástica, va a ser un exitazo, corra a verla. Está increíble. Pero además va muy ad hoc, porque Spectre, o sea, son siglas de la organización. Lo que quiere decir la organización es como la organización de la extorsión, el contraterrorismo y venganza. O sea, como de los sesentas, como de Batman. Te da risa. Como caos. De hecho, el espectro existe desde siempre en el universo de James Bond. Y se identifican con un anillo que tiene un pulpo. Como Frodo. Ahora, aprovechando que hay una nueva película de James Bond, aproveche y vea usted quién es de sus amigos y haga así una terna. ¿Quién dice peor James Bond? ¿Quién dice James Bond? ¿Y quién ya se dio cuenta que dice James Bond? Y dice el 007 para evitar decir James Bond. Oye, el público de ayer, que seguramente muchos decían James Bond, cuando sale a México aplaudían. Es de ternura, como diciendo, ay, nos vinieron los británicos a certificar como país. No, 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 en serio. Nos dieron la patente de Corzo. Sí, la gente iba con cara de, vengo a la premier de Hollywood, vi a unas señoras con unos vestidos. Dice, señor, a ver, si usted conoce mínimamente nuestra ciudad, ¿cómo se le ocurre venir con un vestido de lentejuelas largo a las escaleras del Auditorio Nacional? Se va a caer, claro, venían caminando como chenchas, ¿no? Luego otras que iban a buscar cliente, ¿no? Pensando que mi Sam Mendes las iba a voltear a ver, a decirle, tú, tú, tú eres la nueva chica Bond. A lo más que llegaran esa chica a Bond. Y le dieron zape a mi Daniel Craig. No, pero Daniel Craig se acercó a la gente que estaba ahí en la alfombra roja y se empezó a tomar selfies con la gente, ¿no? Y entonces lo estábamos viendo en unas pantallas que estaba adentro del Auditorio Nacional. Y entonces, James, James, le gritaban unos, ¿no? James. Daniel, Daniel, Daniel. Entonces está tomándose una foto y uno por atrás le pega en la nuca. ¡Órale, foto! Bueno, viste que, pobre, el otro dijo. ¿Qué hizo? Acopio de paciencia. Pues sí, porque se voltea con tanta cámara grabándolo. No, pues no. No, al rato racista, asesino, ya sabes, ¿no? Entonces tuvo que sonreír y se tomó la foto con todo el mundo. Entonces, la premiere peculiar, la película fantástica. La premiere naquísima porque en este país la gente pensaba que iba a Hollywood en lugar de ir normal a Auditorio Nacional. Y porras, la ola casi ahí. ¡En México! ¡La ola! No, no, no. Pero la película fantástica. Fantástica. Fantástica, increíble. Segundo Horacio Villalos. Además, ¿sabes qué es buen detalle? Un poco es una telenovela, ¿eh? Pero ¿sabes qué es buen detalle? Si él está en México, en Día de Muertos. En el que se supone que nuestros muertos vienen. Y luego M regresa. Judy Dench regresa. Está bonito. De algún modo de la tumba. Es muy bonito. Bueno, estamos en una cosa. Los muertos regresan. Me senté junto a René Franco. Me tocó a René Franco junto en el Auditorio Nacional. Fíjate, como que los muertos, claro que regresan. Faltó que en el auditorio, así toda la gente, como en el estadio, ¿no? Le gritan al portero rival, le gritan así al malo de... Vamos a corto. Dispara, Marco. Dispara a través de MBS Radio. Esa fue la reseña de Spectre de James Bond. Fantástica. Segundo Horacio Villalobos.